Willy Adames se integró a las prácticas de los Tigres de Licea aquí en el Complejo de los Rojos de Cincinnati. Willy, con una excelente temporada en ligas menores con el conjunto de los Rays de Tampa, ya te integras al equipo azul. Hace dos temporadas estuviste aquí, aunque no pudiste agostar muchos partidos. Este año, el panorama, dile a todos los fanáticos, ¿pinta diferente con relación a Willy en la Liga Dominicana de Béisbol? Sí, sí, primeramente le doy la gracia a Dios que me dio la oportunidad de estar aquí este año. Y pinta diferente, yo creo que este año me verán más en acción si el equipo me da la oportunidad, tú sabes. Que hemos hablado un poco y me dijeron que sí, que me van a dar la oportunidad para dar lo mejor de mí aquí, tú sabes. Sobre todo en esa posición, ¿verdad? Que en la Liga Dominicana, digamos, no contamos con jugadores en demasía, precisamente en esa área del campo corto. En el caso tuyo, que te mantuviste prácticamente el tiempo completo cuando estuviste aquí con los Tigres de Licea en la paralela, fueron pocos juegos con el equipo grande. Ese camino, Willy, en las menores, después de esos dos años, ¿cómo tú entiendes que has crecido como pelotero? ¿Tú entiendes que te benefició jugar aquí, aunque sea esas pocas apariciones? Sí, claro, claro que me benefició porque uno aquí comparte con muchos veteranos y uno aprende muchas cosas. Y ya después que tú llegas allá, tú sabes, ya después que van pasando los años, tú coges más experiencias, tú sabes cómo defenderte, cómo juega el juego mejor y así. Y en el caso, entonces, de que vamos a suponer que finalmente tú hagas el equipo, por lo bien que has estado, ¿estarías limitado con la actuación aquí? ¿Eso todavía no se ha conversado o estarías hasta donde el Licea llegue? Creo que estaría hasta donde el Licea llegue, sí. Porque, tú sabes, no me dijeron que tengo limitaciones y no me dijeron que ellos querían que yo viniera aquí a jugar para que cogiera más experiencia y eso, pero por limitaciones no creo que me van a parar. La mayoría de los equipos de Liga Menor, cuando envían a un jugador aquí, como tú bien mencionas, a mejorar algunos aspectos. En el caso tuyo, ¿alguno en específico que quieras mejorar con miras a seguir desarrollándote? Sí, me mandaron a mejorar la defensa. Quieren que yo trabaje mucho en mi defensa porque ese es mi punto que me va a ayudar a subir a Grandes Ligas. Con Dios delante, esperemos que sea el año que viene. Bueno, y aquí estaremos en conteo regresivo porque por lo menos ya podemos contar contigo aquí en la Liga Dominicana de Béisbol. Willy, dale un mensaje a todas las fanaticadas que se quedó con las ganas de verte más tiempo en la temporada 2013-2014, precisamente el año donde los Tigres se coronaron campeones. Ahí tú pusiste tu granito de arena. Sí, yo le dije, ese año yo le dije Licea campeón. Este año, conmigo, yo espero dar lo mejor de mí y ayudar al equipo a ganar. Bueno, gracias Willy, muchísima suerte. Seguimos con más de Licea y TV. Gracias. 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 Gracias.